... Bueno, una de las cosas más importantes que hemos aprobado hoy en el Pleno de mi Departamento... ...de Redes de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha sido la ordenanza de accesibilidad. La ordenanza de accesibilidad, veníamos trabajando ya los servicios técnicos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de hace ya meses... ...y bueno, aunque estábamos aplicando prácticamente la totalidad de lo que viene en esa ordenanza... ...pero la ordenanza ya pone texto al cumplimiento de lo que va a ser la accesibilidad universal en la ciudad de Linares... ...que venimos trabajando en ella ya desde el año 2004 con el plan estratégico de accesibilidad universal que se hizo. Últimamente, como ya todos sabéis, nos dieron el premio Reina Sofía de accesibilidad universal... ...y ahora ya lo que esta ordenanza contempla es el tratamiento que van a llevar tanto las edificaciones... ...como los nuevos trazados en la vía pública, el urbanismo, el mobiliario urbano, la señalización... ...la información en todo el municipio de Linares, en el transporte también, para hacer la ciudad más accesible. Digo que todo esto se venía coordinando por los servicios técnicos, tanto de infraestructuras... ...como del departamento de ordenación territorial, pero con esta ordenanza lo que hacemos es que damos ya... ...rango de ley a todo el tema de la accesibilidad universal en la ciudad de Linares... ...y yo creo que debemos de felicitarnos por ello, ¿no? Ahora va a haber un periodo de exposición al público de la misma y se le dará a todas las asociaciones... ...que tienen algo que decirnos en este sentido y después pues se hará ya la aprobación definitiva... ...y su publicación en el boletín oficial de la provincia. Yo espero que para antes de... para que en esta corporación se pueda quedar aprobada. Decir que se ha trabajado en ella por los grupos políticos, en varias comisiones de medio ambiente... ...ordenación territorial y que al final, bueno, pues la hemos atrevido a pleno una vez que ya que estaba consensuada... ...con todos los grupos políticos y con la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...que también está presente en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Otro tema que hemos aprobado hoy y que también creo que es importante es la aprobación provisional... ...del sistema general de la planta de residuos sólidos urbanos de la planta de reciclaje y compostaje... ...de Guadier, que tiene diputación allí, que está en nuestro término municipal... ...y que bueno, después de todo lo que allí se ha hecho, de toda la infraestructura que se está haciendo... ...y la que en un futuro se va a hacer, que en breve se quiere poner también en marcha... ...y por parte de diputación la planta de residuos, tratamiento de residuos de obra, de construcción... ...pues darle forma a todo ese entramado, que había algunas cosas que estaban... ...bueno, pues no estaban unidas entre sí, todo lo que hemos hecho ha sido... ...hacemos un gran sistema general allí, se hizo la aprobación inicial... ...ahora se ha hecho la aprobación provisional, una vez que hemos tenido ya todos los informes... ...de las distintas consejerías y ya pues es la consejería de Agricultura y Ordenación del Territorio... ...la que tiene que aprobarlo, una vez que el pleno ya lo ha aprobado y le damos los informes a ellos... ...yo creo que en esto hemos dado un gran paso, porque hemos puesto ya un poco en solfa... ...todo ese complejo que tenía algunas licencias pero que no estaba en su conjunto... ...que es lo que hemos hecho, darle legalidad a todo el complejo de residuos sólidos urbanos del Guadial. Y otra cosa que hemos aprobado también ha sido la modificación del artículo 32.2... ...de las ordenanzas municipales por el cual había algunas viviendas... ...que parte de ellas estaban fuera de ordenación y ahora mismo se le estaba aplicando... ...con todo el rigor un artículo del plan general en el cual si había una parte que estaba... ...fuera de ordenación y otra que estaba dentro de ordenación... ...pues no se le... la edificabilidad que se le aplicaba cuando se iba a hacer una obra... ...era al conjunto de toda la vivienda, ¿no? Esto lo hemos subsanado porque creíamos que era de justicia... ...que solamente sea la parte que está fuera de ordenación... ...la que no pueda tener más edificabilidad porque está fuera de ordenación... ...pero la que se encuentra dentro de ordenación... ...siempre que no agote los parámetros de edificabilidad poder conceder esa licencia de obra, ¿no? Que teníamos algunos usuarios que nos plantearon este problema... ...y que lo hemos solucionado de esta forma. Y otro tema también ha sido el de la ordenanza de los edificios... ...que estaban asimilados afuera de ordenación... ...que había, sobre todo son naves en algunos polígonos... ...el polígono de los jarales que hemos conseguido... ...que muchas de las industrias que había allí... ...puedan sacar su licencia de utilización de la nave... ...pero antes tenían que hacer un proceso de legalizar la nave que estaba sin legalizar. Entonces esto se lo hemos hecho con la ordenanza que hicimos... ...de asimilar afuera de ordenación estas naves... ...y les estábamos aplicando unos coeficientes... ...aunque era un 2%, quiero recordar... ...lo que el coste que tenía, lo que tenían que pagar de tasa... ...al ayuntamiento, los que asimilaban afuera de ordenación estas naves... ...este 2% se hacía sobre el valor de la construcción... ...al día que se legalizaba la nave, ¿no? Hemos creído conveniente que había que regularizar esto de alguna forma... ...y lo que hemos hecho es que se va a aplicar unos coeficientes... ...y se va a ir restando desde el día de que se hizo la nave... ...una nave que se hizo en el año 90 no es como la que se hizo en el año 2014... ...con lo cual pues los usuarios de este tipo de naves... ...que quieran asimilar afuera de ordenación... ...pues se van a beneficiar en el sentido de que van a tener unos proyectos... ...con los precios del año en que hicieron la nave y no del año en que legalizan la nave. Tengo que decir que se han legalizado de esta forma algo así como unas 20 y algo de naves... ...la mayor de ellas en el polígono de los jarales... ...y es una solución mientras que viene la innovación que estamos esperando... ...el informe de la confederación todavía, de la confederación radiográfica de Valquivir... ...es una solución digo porque una vez que legaliza, que se asimila afuera de ordenación la nave... ...puede pedir sin ningún problema el acondicionamiento de la misma y la licencia de apertura... ...y de hecho se está haciendo así lo mismo, ¿no? ¿Cuántas naves al día de asimilar a la cita de ordenación para acabar con la cita de jales? ¿Así decirles? No sé si está contabilizado. No lo sé, no sé esas cifras no las sé. Ten en cuenta que en el polígono de los jarales hay unas zonas, unos sectores que están legalizados... ...y que las naves cumplen con las normas urbanísticas... ...y hay otras zonas que no están, que son en el caso de estas naves, ¿no? No sé, pero yo creo que quedan pocas ya, ¿eh? Creo que quedan pocas porque además es un trámite muy fácil de hacer... ...estamos tardando un mes, ¿eh? Si no hay problema, estamos tardando un mes en asimilar afuera de ordenación las naves. Concretamente es una memoria, unos planos y además ni siquiera tiene que pasar por el visar... ...por el colegio de arquitectos o de aparejadores o de ingenieros técnicos... ...que un ingeniero técnico industrial o de minas también puede hacer esta asimilación, ¿no? ¿Y las que no lo hagan tendrán que hacerlo a través de esa modificación? Los que no lo hagan tendrán que esperar al plan general, claro. Pero bueno, los que no lo han hecho es porque no tienen actividad ahora mismo. Nosotros estamos constatando que el que quiera abrir un negocio o el que tiene un negocio... ...y se le avisa de que no tiene licencia, lo que hace es que se asimila afuera de ordenación... ...y obtiene su licencia, ¿no? Que es la mayoría de los casos. Gracias por ver el video.